cinco en punto ahora en este momento con las cinco de la tarde. Gracias por acompañarnos ya lunes y bueno, estábamos en la programación de martes a viernes, ahora nos incorporamos de nuevo los cinco días de la semana y agradecemos pues a Airball que también formó parte pues del programa Tu Vida en Balance y ahora estamos totalmente en vivo de lunes a viernes con todos ustedes. Sigan nuestra programación en vivo, recuerden que transmitimos ya en este momento con tecnología y vanguardia high digital para que puedan seguir la programación a través de www.radiomujer.com.mx y también puedan seguirnos a través de las redes sociales. En el Mujer les gesto sentido de la radio a través de Facebook y de diferentes medios. Saludos a Austin, Texas, a diferentes frecuencias donde nos sintonizan y también a quienes nos escuchan a las seis de la mañana todos los días en el programa de repetición. Los invito a que se queden hoy lunes. Tengo muy buen programa iniciando con este calor. De hecho, republicaba hace algunos minutos que estamos a treinta y cuatro grados en la ciudad y aunque alguna, a algunas personas no les encanta el calor, a mí me favorece muchísimo, pues que haya tanto calor, ¿no? En primavera y en el mes más caluroso de mayo en justamente en mayo. Tengo un programa interesante para el día de hoy, hablaré o hablaremos junto con Cristina Fukushima, que ya ha sido colaboradora de nosotros, es primera vez que se incorpora en el año dos mil dieciséis, hablarnos de los grandes beneficios del extracto del pasto de trigo, la importancia que tiene este ingrediente tan sencillo, el trigo, cuando se germina y genera un pasto de quince centímetros, pues puede llevar en el extracto muchísimos beneficios a la salud y Cristi nos platicará durante toda la hora, pues, qué conlleva, cuáles son los ingredientes, cómo se prepara, dónde se distribuye, ella es una de las pioneras aquí en la ciudad y ahora forma parte de estas cooperativas importantes que abundan en la ciudad de Guadalajara, mercados ecológicos, tianguis orgánicos y naturistas que proveen este tipo de alimentos y es muy interesante que puedan conocer junto con Cristi, nuestra colaboradora que tenemos hoy en cabina, este maravilloso ingrediente extracto de pasto de trigo. Así que, Cristi, año nuevo dos mil dieciséis, no nos visitabas desde hace rato y qué bueno que vienes otra vez acá a tu vida en balance, bienvenida, Cristi. Sí, Alex, muchas gracias, no, pues, muy contenta de regresar con ustedes. Ayer andaba por el expiatorio y me asomé a ver si te veía y fíjate que no, yo creo que había tus papis, ¿verdad? Ajá. Sí. Les mandamos un saludo si nos escuchan. Sí, también, claro. Cristi, pues, hemos tratado el año pasado, creo que fueron tres veces, tres participaciones o cuatro, ¿no? Fueron, esta es la tercera. ¿La tercera? Sí, fueron dos. A mí se me hace que han sido más. No, esta es la tercera. Nos has venido a platicar y a contar este ingrediente, fíjate que forma parte de mi dieta, ¿eh? Muy bien. ¿Ves que ahora yo cultivo, que me enseñaste a cultivar el pasto? Ajá. Me parece un alimento fabuloso que todos deberíamos integrar y que poca gente conoce, porque cuando hablamos de germinados, generalmente lo vinculamos con, con, vaya, con los germinados como de alfalfa, este, de soya, que son deliciosos, pero el trigo, que tiene propiedades fabulosas, y también me encanta, ojalá y nos puedes platicar, Cristi, cómo es que llega el pasto de trigo a tu vida a través de un proceso de salud, ¿no? Que encontraste. Sí, claro. Bueno, pues comenzamos con eso, ¿no? Yo lo conocí hace ocho años, por un problema de anemia que tuve en aquel tiempo, era un problema de anemia ya muy avanzado, me decían algunos médicos que se estaba convirtiendo en leucemia, y así fue como yo lo, yo lo conocí, me lo recomendaron, empecé a buscarlo aquí en Guadalajara, me fue muy difícil en aquel tiempo, este, encontrarlo, y bueno, hasta quedé con una doctora homeópata, que ella lo cultivaba y lo vendía así, el pastito ya cortado, comencé a tomarlo, y bueno, desde la primer semana vi, este, un avance súper importante en la producción de hemoglobina que yo tenía, y bueno, así prácticamente en un mes, mi hemoglobina ya estaba al nivel, y yo había subido ya de peso, ya tenía muy buen color en la piel, y me sentía muy bien. Entonces, desde entonces, ya no lo he dejado de tomar, y bueno, gracias a eso, ahora pues me dedico a a darlo a conocer, y ya la venta de él aquí en la ciudad. Sí, un problema de salud que además es grave, una anemia, estás a, en cuando ya llega a a estados como más agudos, se puede convertir en un cáncer de sangre, ¿No? Sí. Una leucemia. Sí, sí, efectivamente, así puede pasar, entonces, bueno, ya tenemos el pasto de trigo ya cada vez es más conocido aquí en México, en otros lugares del del mundo, es muy conocido en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, es súper conocido, la gente lo 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 toma mucho, pero aquí en México apenas estamos empezando a darlo a conocer, y bueno, ya cada vez son más malas personas que que lo consumen, que lo conocen, y que tienen sus beneficios. De hecho, en Estados Unidos se conoce como Whitgrass, ¿No? Sí, sí, es el nombre que que se utiliza allá, aquí, aquí también mucha gente es como más lo ubica con el nombre en inglés. De Whitgrass. Claro. Tú lo conoces por ese, es una baja de hemoglobina la que tienes, fíjate que hace poquito tenía una amiga, pues ya, ya se alivió, pero tenía las plaquetas totalmente abajo, entonces, estaba en transfunción, en embarazo, ya en el, hace la semana pasada, en la última semana, y las plaquetas no subían, tenían mucho miedo de operarla, por lo que implica la cirugía, y la coagulación, y la cicatrización de la herida. En estos casos, ¿Qué crees que el pasto de trigo pueda ser fabuloso para la subida de plaquetas? Sí, sí le puede ayudar, sí le puede ayudar, aunque no es tan recomendable en en mucha cantidad durante el embarazo, digo, sí, sí está tomando la cantidad necesaria, le ayuda muchísimo, tiene mucho hierro, tanto para ella, como para el bebé. En un dengue hemorrágico, no, nunca has vinculado el ingrediente con. Sí, he tenido casos de clientes que lo, que lo empezaron a tomar para eso, y les funcionó muy bien. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que hace cuatro semanas perdió un amigo por dengue hemorrágico, ¿Sabes? En Vallarta, le picó el el mosquito del dengue y perdió la vida. Sí. Pero en cuestión de días, ¿Eh? Me quedé sorprendido en la mañana. Sí, sí sucede, sí hay casos así, bueno, pues, esta es una opción para cuidar todo ese tipo de problemas de la sangre, de las baja producción de glóbulos rojos, el pasto de trigo, por su gran concentración de clorofila, que la clorofila y la hemoglobina son prácticamente igual, solo un átomo, el átomo principal es el que hace la diferencia, el de magnesio en la clorofila y el de hierro en la en el en las en la hemoglobina. El el extracto, el pasto de trigo, creo que es el alimento más vivo que puedes consumir como germinado, ¿No? Sí. Prácticamente estás llevando alimento vivo, pura vida, pura energía solar transformada. Claro. A través de la clorofila para nutrir la sangre. Te estoy entendiendo, Cristi, que la única diferencia entre la sangre y el extracto del pasto de trigo es un átomo. De la clorofila, que la contienen, la clorofila la contienen todos los vegetales de hoja verde. Claro. Pero el pasto de trigo, el germinado de trigo, es el que lo contiene en mayor concentración. Ah, ok, en el plano vegetal. Exactamente. Entonces, prácticamente estamos dando como un, nos estamos tomando la sangre de las plantas que es tan similar a la nuestra, solamente por un átomo de la diferencia. Entonces, prácticamente estamos tomando sangre, que es lo que hace que nos regeneremos completamente. Evitando la oxidación, porque además me imagino que debe de contener grandes cantidades de antioxidantes. Sí, antioxidantes. Evitando radicales libres, limpiando las arterias, venas, nutriendo las células. Exactamente. ¿Cuáles son los efectos más importantes cuando se consume, Cristi? Pues, híjole, son muchísimos, desde equilibrar el pH, este, combatir la anemia, los niveles de azúcar en la sangre, los controla, los niveles de presión alta, ayuda. Colesterol y triglicéridos. Sí, también, también, claro. Es un alimento que puedes, debes de consumir, no puedes, debes de consumir todos los días, el periodo puede ser prolongado y de por vida. Sí, puede ser, ajá, puede ser por tiempo indefinido, principalmente, pues, para aquellas personas que ya son, que ya están como propensas o que tienen algún tipo de enfermedad. Claro. Cáncer o diabetes, es así, híjole, lo tienen que consumir, pero. De todos los días. Sí. De hecho, si nos están escuchando en este momento, ojalá y no esperen la enfermedad o una catástrofe orgánica en el cuerpo para poder conocer y consumir estos alimentos, trabajan mejor en prevención y es pura nutrición celular como un complemento, no como un suplemento de la dieta, que es lo que me encanta. O sea que puedes modificar tus hábitos, puedes tener una dieta natural y si consumes este tipo de productos, favoreces toda la salud orgánica y metabólica de tu cuerpo. Sí, claro, por supuesto. Es impresionante. Ajá. ¿Trajiste nada más dos, Cristi? Sí, traje dos y les traigo también un libro a regalar. Qué increíble. Podríamos regalar un librito y un litro de extracto de pasto de trigo. Bueno, ahorita regresando el corte, dos, ¿verdad? Ahorita regresando el corte, este, les paso la dinámica, pueden comunicarse a cabina treinta y uno veintidós once noventa. Vamos a la primera pausa, Cristi. Treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y nuestra línea WhatsApp treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho para que se pongan en contacto. Si no lo conocen, pongan mucha atención durante toda la hora en casos de anemia, cáncer, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, grandes cantidades de toxicidad en el organismo, metales pesados en la sangre, extracto de pasto de trigo es fabuloso para la salud, así que los invito a que se queden escuchando tu vida en balance. Cinco veinte de la tarde y estamos de regreso. Tengo una mención importante para todos ustedes. Estamos muy próximos al diez de mayo y pues es una fecha muy importante para todos. Radio Mujer por esta celebración está regalando una joya para mamá y muchos regalos más. Pueden participar mandando un WhatsApp al treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho con un mensaje de audio de no más de treinta segundos donde nos expliquen por qué su mamá es una joya. Recuerden no olvidar pasarnos el nombre para registrarlas y el martes diez de mayo a las tres de la tarde en el programa La Cuerda daremos a conocer a los ganadores. Fíjense nada más para que tengan una idea. Habrá cinco ganadores que se llevarán una cadenita con un dije corazón de diez quilates cortesía de Imelda Joyas, un certificado de regalo para un accesorio en joyería cortesía de Joyeros World Trade Center en Mareno Otero, el mejor, y un certificado de regalo para un masaje relajante en un conocido spa de Guadalajara. Así que participen, el regalo para mamá te lo da Radio Mujer, Imelda Joyas y Joyeros World Trade Center en Mareno Otero, el mejor, y pues empiecen a mandar sus sus videos de no más de treinta segundos con su nombre y nos expliquen por qué mamá es una joya. Mes de mayo está lleno de ventas, comenzamos con este y además hay otro evento interesante, Radio Mujer y Promo Charters del Sol, los están invitando de nuevo a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía, ahora le toca al doctor Gilberto Priego en conferencia, los estamos invitando a que disfruten de unos días de recreación y descanso en las playas de Nuevo Vallarta, estamos solamente a un mes del tres al cinco de junio, con paquetes desde los tres mil quinientos dieciocho pesos por personas, tres días y dos noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo, participando de la mano con el hotel Royal de Camerón y Marival Resorts, pueden reservar su lugar desde trescientos pesos, les voy a dejar un número telefónico para que se pongan en contacto si necesitan más información, treinta y uno veintitrés veinticuatro cero tres, se los confirmo de nuevo treinta y uno veintitrés veinticuatro cero tres, les recuerdo el tema si es que apenas están en sintonía con nosotros o si nos escuchan en el tráfico que es bastante en la ciudad, hablamos de los beneficios del pasto de trigo de wheatgrass y nos acompaña Cristi de nuevo, que ha participado en varios programas con nosotros a explicarnos este maravilloso ingrediente, Cristi ya nos explicabas que la hemoglobina es una de las características en la clorofila más importantes que tiene este elemento. Minerales, ¿tiene alguna cantidad de minerales importantes? Sí, muchísimos minerales, casi todos los minerales que debemos de consumir, que el cuerpo produce y que debemos de tener, de consumir para el buen funcionamiento de todas nuestras células y de todo nuestro organismo, contiene todos los minerales, es también ese factor lo que lo hace súper súper nutritivo. Vitamina C, el contenido de vitamina C también es impresionante. Sí, mucho más más que cualquier este cítrico, que las naranjas, más vitaminas C, que las naranjas, más vitamina A, que las zanahorias, todas las vitaminas del complejo B. B1, B3, B6 y B12. Exactamente, esas son las que lo contienen. Fíjate que ahora que hay movimientos vegetarianos, veganos y naturistas, es un complemento ideal en la dieta, si es que estás en proceso de dejarlo. Claro, eso es algo importante que te iba a comentar, pues me buscan mucha gente con esa duda de que, bueno, no, se están volviendo vegetarianos, no este, no están seguros de tomarlos, la cantidad necesaria de vitamina B. Este es un suplemento, pero súper súper importante que deberían de consumir todos los veganos y vegetarianos. A mí, hace ocho años cuando tenía esa anemia, me decían que yo no podría ser vegetariana, pero nunca, los médicos me decían eso, o sea, tú jamás puedes ser vegetariana, ya tengo más de un, casi dos años que dejé de comer carne, entonces pues esto es todo, y yo y mi familia, ¿no? Mis hijos y todos, entonces es un complemento buenísimo que no necesitamos en realidad, este, consumir otro tipo de pastillas, vitaminas o algo así, tomando jugo de pasto, complementamos todo eso. La industria, el mercado y los multiniveles se han convertido en estrategias mercadológicas, aparentemente de salud y nos ofrecen, yo me encontré en el mercado con una gama de tonterías y de alimentos que no son biodisponibles y además caros, o sea, que son alimentos sintéticos, químicos, con colorantes y que aparentan ser naturales y la realidad es que son poco biodisponibles o asimilables para el intestino y para el cuerpo. Yo siempre recomiendo al aire, usen la lógica y el sentido común, que es lo que te hace bien todos los alimentos naturales y vivos, entre más vivo y la fuente de carbono sea más pura y en contacto con luz, como puede ser vegetales, frutas, verduras, pues mayor nutrición celular tienes. Sí, por supuesto, no, y hablando de los germinados, pues qué más, no, los germinados están todavía en proceso de crecimiento, tienen todas las enzimas trabajando y produciéndose, entonces va a ser el alimento más natural, más vivo que podemos consumir, todavía más que una fruta, una verdura, que a veces ya fue cosechada hace días o semanas o meses, no sé, así. Claro. Y entonces, pues, es todos los germinados en general, pero este es uno de los más completos y de los mejores que podemos consumir. De hecho, se pueden germinar muchas semillas y cereales, la única diferencia, por ejemplo, hablemos de la de que se me ocurre del fenogreco, que me encanta la germinada de fenogreco, de alfalfa, las semillas ya tienen una o el cereal tiene una porción nutricional, pero cuando una semilla o cereal se germina, los nutrientes se potencializan hasta en un 400 por ciento, porque el alimento germinado está en su capacidad, yo le llamo que está el alimento más vivo que nunca. Exactamente, sí, sí, está en crecimiento, está en reproducción, está así como en su, como dijiste tú, en su máximo potencial, entonces al ingerirlo así, pues, todo lo que puede hacer con nuestro organismo. Claro. Te voy a compartir algo, Cristi, yo lo cultivo, de hecho, a ti te lo compro orgánico, porque es muy difícil encontrar el trigo orgánico. Sí, el trigo es de los, de las semillas más transgénicas, el trigo y el maíz, es un poco difícil encontrarlo, digo, aquí en Guadalajara no hay productores de trigo orgánico, en Jalisco, en Unión de Tula, en un pueblito pequeño que se llama La Piñuela, de allá es donde traemos normalmente el trigo, también lo traemos del Estado de México, el poco trigo orgánico que se da aquí en el país, todo es de exportación, todo lo mandan, ya está vendido, claro, ya está vendido para Europa, para otro tipo de, para otros países, y aquí en México nos dejan así súper poquito. Claro. Pero bueno, podemos todavía encontrarlo, hay que ir por él y ya lo traemos aquí, nosotros lo vendemos en los mercaditos orgánicos. Yo he hecho pruebas, Cristi, con el trigo orgánico que te consumo, he hecho pruebas con el trigo de cerealeras normales y en el supermercado, bueno, no puedo dar la marca al supermercado, pero hay supermercados americanos, azules, que son muy grandes y que hay en todas las ciudades, aquí en Guadalajara hay muchísimos de esa línea, he encontrado también pasto de trigo y he hecho mis extractos de los tres, del del supermercado, del de cerealeras cotidianas y del orgánico, la diferencia es tremenda, es gigantesca, en sabor, en textura, inclusive el verde es totalmente diferente, cuando extraes de manera natural el el trigo orgánico, el sabor es otro. Sí. Me impresiona. Sí, 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 la diferencia es mucha, además el precio, a mí lo que me impresionó fue el precio, yo dije, ¿qué? Esto es lo que cuesta una bolsitita de pasto, ya te venden el pasto ya crecido, y sí, es bastante caro, y orgánico no es tampoco. Sí, el con el del super lo hice, y sí, no, no es fabuloso, además que se me oxida muy rápido, fíjate, aunque lo meto en congelación, de verde me pasa un amarillo terrible. Entonces, ahora lo que yo hago en casa, compro el el trigo orgánico, compro unas macetitas, de hecho, lo puedes hacer en todos lados, yo compro unas charolitas, este, de plástico, que tienen especial como para jardinería, que tienen hoyitos para filtrar la humedad, y en cuestión, en menos de quince días, yo creo que en diez días, alcanza los quince centímetros, o sea, es rapidísimo, él, a mí me impresiona también cómo crece. Sí, es muy fácil de hacerlo, digo, cualquiera lo puede cultivar en su cocina. Claro. Eh, digo, es, es, es muy económico, y es muy fácil de germinar. Fíjate que tiene su chiste, o sea, el cultivo, estarlo cuidando, que esté hidratado, lo bueno es que ahora tengo a la jara, ya distribuyes el producto, se pueden encontrar en infinidad de tiendas, de hecho, al final de la hora vamos a dar tus datos, para que la gente se pueda poner en contacto contigo, con la tienda más cercana, donde lo puedan encontrar, y fíjate que a mí cuando ya me crecen los quince centímetros, lo expongo a una, a una media luz, o sea, no lo pongo directamente al sol, a una media luz, se me pone verde, y entonces es cuando lo corto. Ajá, sí, es lo ideal. Y voy, y voy cortando lo que voy necesitando, este, y me estoy haciendo mis extractos deliciosos en casa. Sí, claro, eso es lo ideal. Y lo mejor es que encontraste una fórmula, Cristi, ¿verdad? O sea, tienes una fórmula, porque el, el pasto es, es fuerte, o sea, tú ya tienes una fórmula especial, rica para, para el paladar. Sí, sí, le añadimos este hierbabuena orgánica también como conservador, eso es lo que evita que se oxide y nos permite poderlo envasar y tenerlo por más tiempo en refrigeración. Claro. Eh, aparte de que le da muy buen sabor también, evita que no te sepa tan fuerte y que lo puedas consumir muy bien, y por más tiempo en refrigeración. Porque directo, híjole, yo casi devuelvo el estómago cuando lo probé directo. Pero bueno, seguimos platicando el extracto de pasto, comuníquense a cabina, tengo regalitos, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y línea WhatsApp, comuníquense. Cinco, treinta y cinco de la tarde y estamos de regreso hablando eh justamente de los beneficios del pasto de trigo y pues son ahorita les voy a leer eh pues todos los beneficios que le aporta la salud y se van a impresionar porque aunque yo y Cristi que lo distribuye y que lo consumimos conocemos los grandes beneficios como que nunca dimensionamos lo importante que puede ser en la dieta un alimento como este. Tengo regalos en cabina para que se comuniquen un libro de wheat grass, hierba de trigo, que explica como un superalimento que contiene todas las vitaminas y la mayoría de los minerales necesarios para el mantenimiento y el bienestar humano para que tengan una guía en casa de cómo producirlo y conozcan a profundidad qué contiene y tenemos también dos botellitas y un litro para que se pongan en contacto tienen que estar en refrigeración y ojalá si viven cerca de las instalaciones se puedan venir por ellos pues puedan pasar aquí a cabina treinta y uno veintidós once noventa teléfono eh aquí totalmente en vivo treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y la línea whatsapp treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho te comparto rápidamente Cristi y la gente que se comunica con nosotros la señora Dávila pueden decir cómo se hace el extracto claro eh tiene su chiste eh aunque es sencillo a mí sí me lleva bueno fíjate he sacado este tiempo Cris y me tardo como unos treinta cuarenta minutos pues sí digo es cuestión de práctica también de que cada vez es más este pues vas practicando y es más fácil pero bueno les puedo decir así tal cual paso por paso como como germinarlo eh necesitamos pues nuestro trigo orgánico de preferencia eh nuestra maceta una maceta o en realidad es en cualquier molde o cosa que tengamos en casa como no necesita mucha profundidad en realidad hasta con tres centímetros de tierra es más que suficiente puede ser algún algún alguna cosa bajita no necesariamente tan profunda como una maceta una charola o algo así en madera en barro en plástico lo pueden germinar prácticamente en cualquier superficie necesitamos tener un sustrato nutritivo o tierra nutritiva fíjate que yo usé lombricomposta que es una tierrita este muy sutil y fabuloso si no es ya esa ya tiene todos los nutrientes la lombricomposta tiene todos los nutrientes que que es el desecho de la lombriz eh ya está súper nutritiva que es lo que buscamos en el pasto no que ya nuestra tierra si ya nuestras semillas orgánica pues la tierra también que esté igual de nutritiva podemos combinar incluso mitad de tierra normal para macetas con mitad de composta o la lombricomposta podemos encontrar tierra también ya súper nutritiva y con en los mercaditos orgánicos también ahí ahí hay varios este productores y compañeros que tienen una tierra súper nutritiva y bueno ya tenemos nuestra macetita con tierra nuestra semilla vamos a dejarla en remojo previamente una de doce a veinticuatro horas. Ah es cierto hay que remojar el trigo. Sí hay que remojarlo puede ser toda la noche de ocho a doce horas ahorita en tiempo de calor con eso es suficiente cuando hace mucho frío a lo mejor es necesario ponerlo más un poquito más en remojo hasta veinticuatro horas de preferencia esa primera agua en remojo hay que utilizar agua del garrafón porque es cuando la semilla va a absorber todo el toda el agua entonces también es importante que el agua no tenga cloro este exactamente que no tenga este algo que nos pueda hacer daño no ya ha pasado el tiempo de remojo la vamos a enjuagar muy bien vamos a desechar esa agua y vamos a enjuagar muy bien nuestra semilla y ahora sí la esparcimos sobre nuestra maceta sobre nuestra tierra eso es importante no hay que no hay que sumergir exactamente no hay que no hay que enterrarla en la tierra únicamente ponerla sobre la tierra encima que cubra completamente la tierra la la base para que salga muy tupidito nuestro pasto porque cada semillita es un es un brote entonces si queremos que nos salga así bonito tupido hay que por este tapar cubrir completamente con la semilla la tierra y bueno esperamos siempre es de sombra interior o exterior que no le dé el sol directo nunca el sol si lo quema mucho y más ahorita en este tiempo que está haciendo pero los rayos del sol están súper fuertes entonces hay que cuidar que sean en sombra y el riego una vez al día igual pues ahorita está haciendo mucho calor entonces a lo mejor necesitaríamos hacerlo dos veces al día el riego por la mañana y por la noche pero normalmente con una vez al día de riego es suficiente y como decías tú en semana y media ya está largo ya listo para la poda yo espero los 15 centímetros y lo pongo un poquito más a la luz cuando ya lo voy a consumir para que se ponga verde verde y tenga mayor cantidad de clorofila que los vegetales lo y las plantas lo hacen de manera natural no el sistema de fotosíntesis yo le recomendaría señora de ávila que si lo va a cultivar espérese a conseguir el trigo orgánico porque la diferencia es gigante nutrientes en sabor y en textura entonces contigo pueden comunicarse nosotros lo pueden conseguir al final damos tus datos cristi norma ramos rivera está participando este con nosotros ernestina ramírez cruz felicidades por tu invitada josefina romero garcía el otro día puse a germinar la lenteja y la sopa quedó rica uy eso está increíble nada más que tengan cuidado porque hay algunas semillas tóxicas tú sabes cuáles son todos los frijoles solamente el frijol mungo no es tóxico todas las demás todos los demás tipo de variedad de frijol si es tóxico y no debemos consumir a mí sabes que me encanta cristi germinar el fenogreco ay es delicioso hagan un ceviche con con fenogreco el fenogreco lo encuentran en las cerealeras también si lo podemos encontrar orgánico es mejor si no el fenogreco a mí me gusta en yogurt en yogurt y con miel y un puño de fenogreco delicioso si pueden germinar infinidad de semillas y cereales rodriga bautista valentín también está participando maria luisa lópez y barra ana georgina suro de ávila las mujeres embarazadas pueden tomar el pasto si si lo pueden consumir es muy benéfico en los primeros meses sobre todo que es cuando las mujeres necesitamos más ingesta de hierro solamente la cantidad recomendada que serían 200 mililitros en el caso del concentrado un jugo un vaso de jugo al día no excederse nada más pero si es muy recomendable 200 mililitros una persona ya enferma por ejemplo un cáncer sabes que me ha pasado de repente me ha buscado gente que está en quimioterapia o en radio digo yo los hago lo cultivo orgánico del mío este lo yo les les hago la fórmula como se los recomendarías tomar a ellos cristian ellos si lo pueden tomar prácticamente a libre demanda tengo ahorita si tengo ahorita un varios clientes con cáncer y que ellos mismos me han dicho sabes que yo a veces tengo la necesidad de tomar más se me antoja y si salgo de las quimios o estoy durante la quimio más tomo más y tomo más y me ha caído muy bien y es lo que evita que me den nausias que me ven todos los malestares que lleva eso entonces si prácticamente esa libre demanda para alguien que está antes de tomar una quimio durante y después para recuperarse completamente el mismo cuerpo es bien sabio te dice si necesitas más si ya no es si ya es suficiente con lo que estás tomando pasa eso se te antoja mucho y quieres tomar más o si digo lo recomendable es empezar con esos 200 mililitros del si es el concentrado que nosotros preparamos e ir subiendo poco a poco la dosis cristi se me fue lo que te iba a preguntar bueno 200 mililitros en una persona que no tiene un cuadro agudo o alguna enfermedad y puedes consumir hasta un litro en caso de que de que tengas ya un problema agudo tratamiento ya me acordé contraindicaciones contraindicaciones no hay incluso las personas celíacas esa es una pregunta que me dan que me hacen mucho los celíacos pueden consumir el pasto de trigo únicamente el brote claro las semillas si contiene gluten las semillas si no la pueden consumir pero el pasto el brote ya no contiene gluten y pueden consumirlo bueno la única contraindicación sería personas alérgicas al trigo específicamente al trigo no al gluten ellos si no pueden consumir el pasto habría una reacción alérgica en el consumo sí ok josefina gonzález samaral participa y anamaría vila domingues anamaría le mandamos un saludo igual que adrenadillas están pendientes todos los días de la programación de radio mujer híjole los voy a tratar de leer casi todos los mensajes buenas tardes una pregunta el programa de ahorita que están hablando el pasto de trigo y repetido no estamos totalmente en vivo hoy lunes 2 de mayo y tengo que irme sigo leyendo sus mensajes regresando el corte comuníquense porque tengo regalos para que participen el libro de with grass para que puedan conocer a profundidad del tema del que hablamos el día de hoy y dos litros de pasto de trigo para que se lo lleven a casa y comiencen a tomar y a descubrir los grandes beneficios que conlleva la salud 31 22 11 90 36 47 18 83 sigan enviando sus mensajes regreso con los mensajes de texto al 33 38 22 32 08 y quédense escuchando tu vida en balance 5 50 de la tarde estamos de regreso en este último bloque hablando de los beneficios del pasto de trigo tengo muchas llamadas y muchos mensajes cristi voy a tratar de leerlo lo más breve posible para poder compartir todas las dudas de la gente que nos escucha amparo gómez maya nos pregunta el pasto de trigo lo pueden consumir una persona diabética estupendo para la diabetes amparo y en qué cantidad le recomiendas cristi igual los 200 mililitros si pueden ir subiendo la dosis poco a poco para llegar más o menos al doble 400 mililitros al día sería lo ideal y tengo muchos casos de varios este clientes que ya dejaron toda la medicina alópata y lo lograron controlar muy bien con el pasto de oye cristi en qué hora lo recomiendas tomar después de desayunar o antes antes sabes no ahora no recuerdo pero a mí hay un alimento que me va a ya me acordé el neem yo hago infusiones de neem porque me encanta para purificar la sangre pero el neem si me lo tomo en la mañana híjole la bajada de azúcar es tremenda no sucede esto con el pasto de trigo no sucede inclusive es más recomendable tomarlo en ayunas cuando el estómago está vacío que vas absorber todos los nutrientes así ya todo su potencial entonces es muy recomendable tomarlo en ayunas en caso de que por algo no se pueda hay personas que me dicen es que ya me tomo no sé cuántas cosas en ayunas durante la mañana como da mucha energía si lo toman ya tarde o ya ya puede suceder que no pueden dormir o que se sienten así medio ansiosos puede ser por la gran cantidad de nutrientes que ingirieron en a esas horas entonces lo recomendable es que sean ayunas en ayunas ok el vaso le da horné las armas participa mariana del pilar lomelí jaimes paola gutiérrez ramírez también mariantana robles y barra laura libia plasencia pregunta el pasto de trigo sirve para el padecimiento de epog híjole epog es emfisema pulmonar has tenido algún caso cristi si el pasto de trigo ayuda a todos los problemas de de los pulmones a limpiar los depósitos en los pulmones entonces digo todavía no he tenido este un caso muy cercano pero en toda la información que que leo y que investigo habla mucho sobre todos los depósitos y problemas de salud asociados en los pulmones o sea tabaquismo el exceso de nicotina y alquitrán también metales pesados no alcaloides el uso de drogas o de tóxicos eso es eso es muy recomendable incluso hay un hay un lugar en en bueno hay varios en eeuu hay dos muy importantes hipócrates y otro que está en en san diego california que es principalmente desintoxicación con pasto de trigo personas con cárcel y con cáncer perdón y con usos de drogas para desintoxicar a personas que que consumen drogas o medicamentosis no también exceso de medicamentos y también leticia galindo barajas norma ramos ribera luz maría chávez sánchez están participando también gracias por todas sus llamadas maría trujillo varón nos manda saludos socorro gil montoya también participa anna rosa de ávila llanos cuál es la dosis del pasto de tigo para alguien que no tiene enfermedades agudas 200 mililitros al día verdad mira miriam guadalupe a ella le compartieron que hay algo inyectado para regenerar los órganos y yo sé de algo fíjate que no miriam este lo que sí es que sé que a través del naturismo se pueden regenerar pero no es son soluciones milagrosas ni inyectables y no es a través de una dieta y también de jugoterapia se pueden regenerar pero te prometo investigar lo voy rápidamente con los mensajes cristi mira este muy interesante el tema ya había escuchado algo del pasto de trigo pero ahora me queda más claro participo para ganar un litro y probarlo nora calderón ya estás participando una pregunta para ti cristi el pasto de trigo sólo se extrae por medio de un molino especial o de qué otra manera lo podemos hacer si lo ideal es es este extraerlo por ese medio y hay en el mercado diferentes tipos de molinos especiales para pasto de trigo en el que únicamente extraemos el jugo el extracto del pasto sin adicionar agua y ninguna otra cosa aunque yo hace ocho años que empecé a consumirlo lo hacía en licuadora a mí me funcionó aún así sabemos que la licuadora de digo por el calor y demás si alcanza a romper algo de nutrientes y de de si de romper la la estructura molecular de muchas vitaminas pero si no tenemos otra opción digo hay que tomarlo como sea pero hay que tomarlo no pudiera ser este extraído con algún tipo otro tipo de procesador pero lo ideal siempre es y extraerlo con el con el molino especial para pasto y fíjate que yo me he encontrado con unas presentaciones económicas eh o sea tampoco el molino es digo o yo me imagino que ustedes usan molinos ya industriales y grandes y costosos pero hay algunos caseros que yo he encontrado en internet que te los pueden enviar hasta por paquetería si si aquí en México no los no los hacen no hemos encontrado alguien que los fabrique aquí en México pero puedes pedirlos en línea a Estados Unidos y te mandan sin problema ahorita tenemos nosotros dos que nos trajo una persona que vivía allá una clienta y nos trajo dos para para venderlos son pequeñitos y son manuales de plástico que increíble me interesa el libro participa Dolores Razo ya estás participando hola excelente programa mi pareja tiene setenta y cinco años y sufre mucho de anemia él la puede consumir pero debería de tomarse un litro todos los días en Colombia híjole un saludo hasta Colombia nos escuchan en Sudamérica hay que cultivarlo nada más o sea primero se germina el trigo o sea dejando remojándose en agua natural después se cultiva en tierra nutrida se esperan diez días se corta cuando tenga quince centímetros y se puede extraer en licuador agua en molino en Colombia pues solamente cultivándolo no sí fíjate que si nos han pedido me han buscado de varios países la aduana mexicana no permite hacer envíos de ni de semilla ni del concentrado entonces pues lo que les aconsejo es les digo cómo lo pueden cultivar en su en su país y que pues consigan allá la semilla en internet hay muchos tutoriales yo me he encontrado con buenos tutoriales de germinación y preparado el extracto de trigo si tienen acceso a la red en youtube hay infinidad de me he encontrado con vídeos muy buenos si si ponen mi nombre así tal cual cristina almaraz fukushima ahí estás ahí tengo un tutorial ahí pequeñito donde pueden escuchar cristina almaraz con zeta fukushima con ksh ok y margarita está participando felicidades puedo hacer clorofila para beber con el pasto de trigo claro cómo elaborarlo voy a subir el vídeo voy a subir tu vídeo cristina las redes sociales a mi página para que lo encuentren va muy bien este buenas tardes quiero participar para el germen de pasto déjenme su nombre vía mensaje híjole me dejan mensajes de voz que no puedo oler por falta de sonido hola cómo están gracias por el programa y la información algo nuevo para comentar yo no sabía de este producto es bueno saber escuchar para después recomendar disculpa los errores no se preocupen una atención carmen ramos si el libro se llama with grass este lo pueden conseguir contigo en librerías también se puede encontrar cristina creo que sí creo que en librerías gombil también hubo yo estuve buscando hace poco y no encontré en las sucursales donde lo busqué si no lo encuentran ahí con nosotros también lo tenemos a la venta claro mira patricia ha estado tomando diferentes medicamentos porque trae el intestino grueso muy inflamado le sirve totalmente pueden decirme cuál es la leche que más te gusta híjole lo escribo acá bueno no es la que más me guste no es para consumo lo la recomendé para leche de búlgaros híjole cinco cincuenta y ocho de la tarde don gustavo buenas tardes empieza a ser vegetariano le gustaría probar las bondades cómo puede participar ya lo noté y está participando me llamo jocelyn catorce años quiere saber dónde lo consigo voy a dar los datos de cristi en este momento blanca pedrosa treinta y seis años también participa me quedo como con diez mensajitos pendiente y me voy con las últimas llamadas consuelo gómez participa rosa maría curriel monríquez y petra garcía figueroa cristi se nos termina el tiempo danos tus datos ahora sí la gente donde te puede contactar en qué teléfono cristi bueno mi teléfono es el treinta y tres trece ochenta y ocho seis tres cinco cuatro en whatsapp o celular y les puedo pasar la página web claro es el triple W punto bienverde punto net allí pueden ver toda la información del pasto todos los puntos de venta que tenemos estamos en cuarenta y cinco tiendas de productos orgánicos diferentes mercaditos orgánicos en la ciudad hacemos entregas a domicilio entonces bueno no hay pretexto no página de facebook pasto de trigo gdl guadalajara abreviado así pasto de trigo gdl crisis te agradezco mucho que hayas venido no gracias a ti álex y bueno aquí a toda la que también nos acompañó durante toda la hora y te esperamos pronto crisis por acá de nuevo claro que sí viene agradezco mucho a claudia arias quien produce este programa de la mano de arturo cervantes que se encuentra todos los días en los controles yo soy alejandro sánchez y nos encontramos mañana con el tema de yoga para adultos en punto de las cinco cuatro de la tarde así que les deseo que tengan excelente inicio de semana quédense en la programación del diez cuarenta hay el ganador el ganador antes de salir del aire el que tú quieras cristi y rodriga bautista valentín ganadora del extracto de pasto y del libro de with grass ahora sí me despido de todos ustedes y nos encontramos hasta el día de mañana martes martes martes